Inventar otro Madeline Bien, ya va a salir el otro Madeline Hola, soy otro Madeline Muy bien, tú te llamarás Adeline y seremos mejores hermanos Muy bien, vamos a la casa Inventaste a Adeline Y ustedes Están castigados, castigados, castigados por tres semanas Váyanse a su cuarto los dos Váyanse a su cuarto los dos